La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste anuncia el periodo de inscripción para las carreras de posgrado que cuentan con la aprobación de la CONEAU que a continuación se detallan. Especialización en diagnóstico por imágenes de la región maxilofacial cuya directora es la doctora Adriana Poleto. Está dirigida a odontólogos y médicos, tiene una duración de dos años, la modalidad es presencial y otorga el título de especialista en diagnóstico por imágenes de la región bucomaxilofacial. Especialización en odontología legal, exclusiva para odontólogos, de dos años de duración, con modalidad de estudio presencial. El título que otorga es de especialista en odontología legal. Ambas son de cupo muy limitado y las inscripciones se podrán concretar hasta el 31 de marzo. Para más información, los profesionales interesados podrán consultar a los contactos que figuran en la pantalla.